Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy es miércoles del recuerdo y hoy les traigo a Soda Stereo la canción se llama Persiana Americana y este video es de Festival de Viña del 87, así que nos vamos directamente al video. Le damos play. Hola, sí, yo te veré a través de mi canción americana. Uy, esa moda, miren el pelo. Wow, eso es tiempo, caramba. Persiana Americana, Soda Stereo, Soda Stereo, Dios mío. Creo que esta es una de las canciones que más, más me acuerdo de Soda Stereo de esos tiempos. Uy, vamos a ver. Eres la gente ahí bailando. Ah, qué rico. Creo que Soda Stereo, uno de los mejores grupos de aquellas épocas. Y bueno, hasta ahora, uno escucha esas canciones y Dios mío, se te vienen todos esos recuerdos. Uy. Estar en un concierto ahí es para alocarse completamente, Dios mío. Es el ritmo. Fuera de poco, inalcanzable, yo te prefiero, irreversible, casi incolcable. Tus rocas caen, menta, menta. Soy un espía, espectáculo. No me sé toda la letra, pero voy a cantar lo que me acuerdo. Vamos a seguir. Y el ventilador, desgarrándote, es difícil pensar, hasta donde llegaré, es difícil de ver. Creo que nunca lo podré saber, solo así. Sí, yo te veré, a través de mi diversidad americana, es una condena agradable, el instante previo. Uy, ese ritmo, esa canción, la letra, esto sí me hace recordar, señoras y señores. La batería, qué rico. Estamos al borde de la cornisa, nunca se apunta de caer, no sientes miedo. Yo te veré, es difícil de ver. Sí, yo te veré. Creo que nunca lo podré saber, solo así. mira que está la moda cómo están vestidos es increíble ustedes se acuerdan de esos tiempos qué rica la batería la mente soy un espío un espectador y el ventilador desgarrándote sé que te exita pensar hasta donde te lleves es difícil de creer creo que nunca lo voy a saber sólo así yo te veré a través de mi pensión lo que pueda suceder se acuerdan de la letra se acuerdan señoras y señores esta esta canción si me re encanta me re fascina porque me trae muchísimos recuerdos no gastes fuerzas para comprender solo así yo te veré a través de mi pensión americana difícil difícil de creer creo que nunca lo podré saber solo así yo te veré a través de mi pensión americana y yo te veré a través de mi pensión americana y yo te veré o no me re fascina solo así yo te veré a través de mi pensión americana Quiero cantar, pero tengo que hacerlo por cuestión del copyright. Increíble, increíble. Ok, vamos a pararlo ahí. Una tremenda canción. Soy estéreo persiana americana. Me trae muchísimos, muchísimos recuerdos de aquellos tiempos. No me acuerdo, quizá estaba en el carro cuando escuchaba esta canción o quizá en alguna fiestecita que iba con mis amigos en ese entonces, pero estábamos chiquitos de edad. Pero me acuerdo perfectamente de esa canción. También la escuchábamos en la playa, eso sí. Y esa canción era para alocarse completamente, señoras y señores, en realidad. Pero hoy en miércoles del recuerdo no voy a estar analizando ni la letra de la canción ni el video en realidad porque el protagonista de los miércoles del recuerdo eres tú. Tú me vas a decir qué te hizo pensar, qué te hizo sentir esta canción al escucharla. ¿Te acuerdas de esos tiempos? ¿Qué es lo que estás haciendo en esos tiempos? Esta canción a mí me trae muchísimos recuerdos, señoras y señores. Me traen muchísimos y lindos recuerdos. Y me encantó escuchar esta canción y ver el video porque empecé a revivir nuevamente. Porque acuérdense que recordar es vivir. Y me encantó escuchar eso porque hace tiempo, hace siglos que no escuchaba esa canción. Creo que quizá desde que estaba chiquita, desde que salí de Perú, no escuchaba esa canción. Y me trajo muchos sentimientos, muchos recuerdos y se me vienen muchas memorias a la mente. Pero cuéntame, ¿tú escuchabas esa canción cuando era chiquito, cuando estabas adolescente? Déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.